Al rato de que te fuiste Nada más en ti pensando Nada más en ti pensando Y yo me quedé muy triste Me tomé una copa Y dos y tres y me fui calmando Un retrato al suelo Lo tiré para que guardarlo Tu recuerdo lo enterré Luego me recuperé Y al son de las golondrinas Esta noche te olvidé Y al son de las golondrinas Esta noche te olvidé ¡Ja! ¡Ja! ¡Dijo puerta! ¡Salió! ¡El Rocky Rubienta! ¡Rocca a la derecha! ¡Rodonero! ¡A la derecha! ¡Rodonero! ¡Y el definido! ¡El fracido! ¡Ocho segundos! ¡No! ¡No! ¡No le aprendí que jugar! ¡Ocho segundos! ¡Nexacta! ¡Llegaron los 20 horas! ¡Prepárenos a vivir desde que él! ¡Va a ser la salida y el momento de hoy salió! ¡Salió! ¡El Rocky Rubienta! ¡Rocca a la derecha! ¡A la derecha! ¡Redondea! ¡A la derecha! ¡Redondea! ¡Bien definido! ¡Alguien ha sido! ¡Ocho seguido! ¡Adelante, Cali! ¡Dice Cali! ¡Fuerza mismo! ¡Sale el capricho! ¡Para frente ese camionito! ¡A la derecha! ¡Redondea! ¡Hace el cambio! ¡Juepotea! ¡Fuerza a la derecha! ¡Ocho segundos! ¡Izquierda! ¡Se quede en corto de favor! ¡Para frente ese camionito! ¡A la derecha! ¡Redondea! ¡Hace el cambio! ¡Juepotea! ¡Fuerza a la derecha! ¡Ocho segundos! ¡Izquierda! ¡Se quede en corto de favor! ¡Para frente ese camionito! ¡A la derecha! ¡Fuerza a 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 la derecha! ¡Fuerza a